Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más dolor, tú no has sentido, me indico, hola Yo no sé vivir sin ti, ni me si tú me hechizaste, no te saco de mi mente, en verdad tú te pasaste No te saco de mi mente, en verdad tú te pasaste Yo quiero que tú me quieras como yo te quiero a ti, un amor puro y sincero que me hace tan feliz Un amor puro y sincero que me hace tan feliz Yo no quiero más sufrir, no soporto más dolor, solo quiero ser feliz y besarte con pasión Solo quiero ser feliz y besarte con pasión Que mujer tan egoísta, hechizo mi corazón Cuando trato de olvidarla, me sangra sin compasión Cuando trato de olvidarla, me sangra sin compasión Si te llamo y tú no estás, me sangra mi corazón Si pienso que estás con otro, me sangra sin compasión Si no te tengo a mi lado, me sangra mi corazón Cuando trato de olvidarte, me sangra sin compasión ¡Gracias! 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 Música Si tú me das tu caricias, si tú me das tu querer Abrázame fuerte amor y lléname de placer Abrázame fuerte amor y lléname de placer Música Yo no sé lo que me pasa y yo siento una confusión Cuando trato de olvidarte me sangra mi corazón Cuando trato de olvidarte me sangra mi corazón Música Me sangra mi corazón, me sangra porque te quiero Si no te tengo a mi lado, vivir sin ti ya no puedo Si no te tengo a mi lado, vivir sin ti ya no puedo Si te llamo y tú no estás, me sangra mi corazón Si pienso que estás con otro, me sangra sin compasión Si no te tengo a mi lado, me sangra mi corazón Cuando trato de olvidarte me sangra sin compasión Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más dolor Solo quiero ser feliz y acariciar a mi amor Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más dolor Solo quiero ser feliz y acariciar a mi amor Música 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 Música